Hay cristianos que dicen que tu puedes sobrarte hasta tu pate mulo Así es, sus doce, tira los cartuchos Hay cristianos que dicen que tu puedes hacerte rayas hasta en la ceja Tu lo vas a ver eso cristiano, hasta con rayas en la ceja Raya aquí, raya aquí Si lo por... Bienvenidos nuevamente a Dame Luz, bienvenidos Gracias por el apoyo tan grande que nos están dando No le vamos a bajar, vamos a seguir continuando Vamos a continuar enviando el mensaje de una forma diferente Llevando luz a la vida de tanta gente que estamos impactando a través de esta plataforma Gracias por suscribirse, si no lo ha hecho, hágalo en este momento Suscríbase, dele like inmediatamente a este video Y esperamos su opinión en la caja de comentarios Siempre y cuando usted vea el video completo Si usted no ve el video completo, por favor, no deje su comentario Que no es necesario Dios le bendiga de manera especial a todos esos humanos Que se comportan de esa forma El video de hoy está enfocado en eso Que ya ustedes vieron en el título y en la introducción de este video Es pecado, es mundano realmente Hacerse ciertos peinados, hacerse rayas en la cabeza En el caso de la mujer que se tiña el pelo, que se derrice Todo eso es mundano realmente Todo eso es del mundo Nosotros sabemos que la tradición evangélica Ha interpretado que mundo O ser mundano es Es tener cierta relación con cosas del mundo Como lo son las modas Cierto tipo de peinados Cierto tipo de alimentos Algunos oficios Algunos trabajos Hay trabajo La tradición evangélica Enseña que hay trabajo que un cristiano no puede hacer Etcétera, etcétera Y todo eso se encierra en lo que es A lo que le llaman el mundo Y como la Biblia claramente dice En Santiago capítulo 4, verso 4 Que la amistad con el mundo Es enemistad con Dios O almas adúlteras Cuando vamos a entender Cuando entenderán que la amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Ciertamente la amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Pero la enemistad contra Dios Es esa enemistad o ese mundo Que la tradición evangélica enseña Es correcta esa interpretación Que una gran mayoría de los cristianos evangélicos Le da a la idea de mundo Es correcto eso Vamos a analizarlo de la siguiente forma Lo primero es que tenemos que determinar El significado de lo que significa la palabra mundo En la Biblia Y en nuestras Biblias Sea Reina Valera Sea la versión que usted lea O las diferentes traducciones O revisiones que usted lea En sí La palabra mundo no puede ser definida De una forma X No podemos darle una definición general Si se la diéramos La definición más correcta Que le deberíamos dar A la palabra mundo Es directamente orden O un conjunto de cosas ordenadas Eso es básicamente el mundo Para darle una definición así Pero aún eso Nos entraría en diferentes dificultades Con el texto Porque en diferentes partes del texto La palabra mundo tiene Diferentes significados Por ejemplo Yo anoté algunos ejemplos aquí En Mateo capítulo 13 Verso 35 La palabra mundo Hace referencia Al planeta tierra En Juan 3.16 El versículo más popular De toda la Biblia La palabra mundo Hace referencia Hace referencia A la raza humana En Mateo 16.26 Hace referencia A las posesiones A posesiones materiales De que le vale al hombre Ganar el mundo Y perder su alma La Juan 3.16 De tal manera Amor Dios al mundo Que entregó a su hijo unigénito Para que el mundo no se salve No sea condenado Sino que sea salvo A través de él ¿Entiendes? Ahí se refiere a la raza humana La palabra mundo En diferentes partes de la Biblia Tiene diferentes significados Y diferentes connotaciones Por eso Se vuelve estrictamente Obligatorio Interpretar la palabra mundo Según el contexto De la Biblia En el cual se esté hablando ¿Cuál es el problema De esa interpretación Literal Que le dan Que le dan La tradición evangélica A la idea del mundo Que se vuelve Contradictoria entonces Porque si la amistad Con el mundo Es enemistad con Dios Y aquellos que aman al mundo El amor del Padre No está en él Como lo dice la Biblia También en 1 de Juan Capítulo 2 Verso 15 Entonces ¿Por qué también la Biblia dice Que Dios amó al mundo De tal manera Que entregó a su hijo? ¿Cómo Dios Ama algo Que es directamente Su enemigo Y algo que si tú amas Si tú haces lo mismo Que hace Dios Que ama al mundo Entonces tú te conviertes El amor del Padre No está en ti Oye Oye Que contradictorio Se ve eso Si lo interpretamos De forma literal Si respetamos El contexto de la Biblia Y hacemos una lectura Responsable de las Escrituras Entonces El conflicto desaparece ¿Me entiende? No hay conflicto ahí Si entendemos Que en cada parte La palabra mundo Se usa de diferentes formas En En cada contexto De la Biblia Entonces tenemos que Respetar mucho el contexto Porque sin el contexto El texto Pierde su sentido Ahora bien Yéndonos por ahí Para llegar al punto De la raya Yéndonos por ahí ¿Cuál es el contexto En el cual se habla Cuando en Santiago Capítulo 4 Verso 4 Santiago le escribe A esa comunidad De judíos Dispersos De la diáspora ¿Cuál es el contexto En el cual está Santiago Escribiéndole a ellos? ¿Cuál era la circunstancia Que estaba dando con esto? Si nosotros leemos El capítulo 4 En el verso 1 Del capítulo 4 Para entender La idea del contexto Lo primero que dice Déjame ver Que lo tengo por aquí También Dice ¿De dónde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros? ¿Por qué Santiago Le dice a las personas Que le están enviando Esta carta ¿De dónde vienen Esos problemas Y esos pleitos Que ustedes tienen? Aparentemente Santiago está abordando Una problemática Y unos pleitos Que hay Entre hermanos Cristianos De la iglesia La pregunta sería ¿Cuáles eran esos pleitos Y en qué consistían Esos pleitos? Les respondo Antes de que se diera Esa circunstancia Por la cual Santiago Está escribiendo Esta carta Cien años antes Un siglo antes El general romano Pompeyo Busque, googlee, estudie, lea El general romano Pompeyo Dividió Lo que era Judea Prácticamente Dividió ciertos Territorios de Judea Lo que hizo Que muchos campesinos Judíos Se quedaron sin tierra Y sin propiedad De igual forma Luego Dentro del imperio romano Viene Herodes el grande Que fue el rey Que estuvo Incluso en los tiempos De Jesús Impuso unos impuestos Diabólicos Ante la gente Unos impuestos Que los pobres No aguantaban Fíjense bien Como incluso Los mismos discípulos En un momento Hablan con el señor Y le dicen Ey señor Entonces ¿A quién le pagamos tributos? ¿A quién le pagamos impuestos? ¿A César o a ti? Porque tú eres realmente Nuestro rey Tú eres realmente Tú sabes Tigueras tratando de esquivar Los impuestos Y Jesús le dijo A César lo que del César Y a Dios lo que de Dios No sé si alguien Está entendiendo Lo que estoy diciendo Entonces Dentro de esa misma línea Esos impuestos Esa división territorial Creó Dos clases Santiago está atacando Con los pobres Con los pobres Y de igual forma Los pobres Murmuraban Sobre sus hermanos ricos Hablaban en contra De sus hermanos ricos Por eso usted ve Que habla de la lengua Por eso usted ve Que en el capítulo El capítulo 1 En el verso 19 Habla sobre las agresiones Verbales Que le hacían Los hermanos pobres A los hermanos ricos Se airaban en contra De ellos Incluso Se entiende Que hubieron agresiones Físicas De parte de los ricos Y de parte de los pobres En el verso En el capítulo En el verso 11 Habla de que Si tú infringes Una parte de la ley Estás infringiendo Toda la ley Por lo tanto Si tú te guardas De no cometer adulterio Pero mata un hermano tuyo Tú de igual forma Estás infringiendo la ley Hubieron incluso Hasta situaciones De violencia Y posteriormente a eso Ese conflicto Ese conflicto De clases sociales Produjo una guerra En aquel tiempo Entonces de lo que Santiago está hablando aquí Es de un conflicto Entre los ricos Y los pobres Cristianos Que habían Se habían dividido Y estaban Estaban en contienda En problemas En ira Y en disensiones Estaban en En pleito Prácticamente Y cuando él dice Y cuando él dice Que la amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios Está golpeando A ambos bandos Ambos bandos Se está golpeando Y le está diciendo A los ricos Que ellos están Haciendo amistad Con el mundo Están haciendo Relación con el mundo Porque aunque se convirtieron A Cristo Siguen maltratando A los pobres Siguen jactándose De sus posesiones Materiales Por eso En el capítulo En uno de los capítulos De la carta de Santiago Hay un episodio Donde habla De aquellas personas Que le dan preferencia A los ricos De los pobres En la Biblia Y que claramente dice Dios no hace Acepción de personas Lo dice ahí en Santiago ¿Me entiendes? Ellos siguen Imitando al mundo Porque se siguen Comportando como el mundo Maltratando a los pobres Y jactándose De sus posesiones Materiales Y los pobres Están imitando al mundo Murmurando Y llenándose de ira Y atacando a sus hermanos A sus hermanos ricos Ambos estaban imitando Al mundo Y estaban teniendo Relación con el mundo Porque cuando la Biblia Habla de mundo En este contexto De Santiago Está hablando De un comportamiento Carnal Y de un comportamiento Egoísta Y orgulloso De eso es que está hablando No está hablando de ropa No está hablando De diseño En la cabeza No está hablando De alimentos No está hablando De música Está hablando De una conducta Es por eso Que Juan Primera de Juan Capítulo Capítulo 2 Verso 15 Dice Que los que aman Al mundo El amor del Padre No está en él Y los que buscan Las cosas del mundo Que dice Juan Dice Juan Déjame leerlo Para no Dice Primera de Juan 2.15 Dice El que ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne No está hablando De ropa Está hablando De una conducta De un comportamiento Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la balagruna De la vida No provienen No provienen Del Padre Sino Del mundo Ese mundo Ese mundo Del cual Dios Es enemigo Es un sistema Porque eso es lo que Significa mundo En sí Un conjunto De cosas ordenadas Y relacionadas Entre sí Se define como Un sistema Eso es en sí El mundo Un sistema Que ve en contra De los valores De Dios Y que afecta Las conductas De las personas Lo que hace En amistad Con Dios No es una ropa Ni un peinado Lo que hace En amistad Con Dios Es una conducta Una conducta Carnal ¿Cuáles son Las obras De la carne? Según Gálatas Gálatas capítulo 5 Del 19 en adelante ¿Qué es lo que Son las obras De la carne? Fornicación Adulterio Lujuria Inmundicia Pleitos Contiendas Iras Disensiones Son obras De la carne También ¿Me entiendes? Es un comportamiento Pecaminoso Del cual Dios se considera Enemigo Porque Dios No hace amistad Con el pecado Dios no tiene Amistad con el pecado El problema De la tradición Evangélica Es que ha creado Pecados Que no existen Añadiendo una carga A la gente Que no es necesario Que la lleven ¿Me entiendes? Claramente La Biblia dice Primera de Pedro Capítulo 3 Verso Déjame leerlo Y déjame buscarlo Aquí en la Biblia Bien aquí Para que ustedes Entiendan esto Ok Ya tenemos que ir Terminando el video Para que ustedes Tampoco se me vuelva Loco Primera de Pedro Capítulo 3 Hablando sobre Los deberes De la mujer Está hablando Sobre la mujer Aquí Oye esto Así mismo Vosotras mujeres Estás sujetas A vuestros maridos Para que También los que no Creen a la palabra Sean ganados Sin palabra Por la que Por la conducta De sus esposas Considerando Vuestra conducta Casta y respetuosa Y luego dice Vuestro atavío No sea El externo De peinados Obtentosos De adornos de oro O de vestidos lujosos Sino el interno El de un corazón El del corazón En el Incorruptible ornato De un espíritu Afable Y apacible Que es lo que Está diciendo Pedro aquí Que tu atavío Que tu enfoque Que no estén Las cosas externas No trates De enfocarte En la apariencia Ataviándote De adorno De que si yo que De oro De que si yo que Que tu atavío Sea el interno El de tu conducta Lo de adentro Que sea lo de adentro Pero el diablo Nos ha engañado A nosotros en este tiempo Haciéndonos Definir La vida espiritual De una persona Por su apariencia Entonces ahí viene El tema De las rayas Es pecado Hacerse rayas Porque yo digo Que tal vez Si es pecado Porque si yo lo hago Por rebeldía Si es pecado Si yo lo hago Porque no Porque yo si Eso es pecado Porque me estoy jactando Ahí mi conducta Es mundana ¿Me entiendes? Esa conducta Es mundana Esa conducta No es de Dios Esa conducta No le agrada a Dios Ahí si yo te puedo decir Que estoy en pecado Pero ponerse dos rayas En la cabeza ¿En qué afecta Mi vida espiritual? ¿Me hace más arrogante Tener dos rayas? A mi no me hace más arrogante Tener dos rayas En la cabeza A mi no me hace Eso no activa Mis deseos sexuales El yo tener dos rayas En la cabeza Eso no afecta en nada A mi vida espiritual Eso no tiene nada Que ver Con mi vida espiritual Hacerme dos rayas En la cabeza Es lo mismo Yo hacemos un cerquillo Es lo mismo Porque el cerquillo No es necesario Y por cierto No tengo cerquillo Ahora mismo Pero me hago mi cerquillo Porque me veo bien Y listo Me veo fresco Me veo limpio Me veo bien Cuando tengo un cerquillo Puesto Eso no afecta en nada A mi vida espiritual Todo radica en la intención Con la cual nosotros Hacemos las cosas Y eso es lo que yo necesito Que cada uno de ustedes Reflexione y piense Para que deje de estar juzgando Según las apariencias Redimido Se puede seguir haciendo su rayas Natán el profeta Se puede seguir haciendo su rayas ¿Me entiende? Es más mundano Yo ser un arrogante Como lo es el arrogante Ese Que vive atacando Lo que se hace en raya Eso es arrogancia Pensar que porque yo tengo Cuatro Cuatro versículos bíblicos Embotellados Yo soy más espiritual Que otro Pensar que porque yo Me cubro el cuello Y me pongo un botón hasta aquí Soy más espiritual Que otro Eso si es mundano Porque eso es arrogancia Eso es arrogancia Y la arrogancia Es del diablo La gente arrogante Esa es la gente Que más se parece al diablo Como ese varón Que vive Atacando a los siervos de Dios Porque tienen un diseño En la cabeza O algo así Entonces Tengan paz Tengan paz Otra cosa ya Para terminar Porque no quiero que este video Lo agarren los niños Que están bajo la tutela De su casa Y se levanten en rebeldía Ya lo dije anteriormente Si tú todavía estás Bajo 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 la autoridad De tus padres En tu casa Y tus padres No te aceptan Que tú te hagas Raya en la cabeza No te la hagas No te la hagas Porque tú tienes que honrar A tus padres Sobre todas las cosas Tú no puedes venir Y agarrar este video Y decir No Eso no tiene justificación Tú tienes que obedecer A tus padres Y someterte A lo que ellos entienden Que es mejor para ti ¿Me entiendes? Pero no es un asunto De pecado Tú no te vas para el infierno Porque tengo una raya Tú no eres ni más Ni menos cristiano Por tener una raya en la cabeza Ni eres ni más Ni menos espiritual Por tener una raya en la cabeza O no tener una raya en la cabeza Y es por eso que dije Que prefiero tener la cabeza Llena de raya Que el corazón lleno de orgullo Y arrogancia Y la mente llena de ignorancia Suscríbete a este canal Gracias a las personas Que nos apoyan A través de Paypal Y Cash App Los links Para convertirse En un colaborador De esta plataforma Están aquí en la descripción Muchas gracias por su apoyo Dios le bendiga Esto es dame